... Está claro que Raúl Torras ama el riesgo, su pasión son las pruebas en circuitos urbanos, algo que está prohibido en nuestro país. Fue el único español que participó este verano en la carrera de la isla de Man, una auténtica ruleta rusa del motor, un circuito que ha sido la tumba de centenares de pilotos. Estar expuestos a esto, entre los cálculos de un piloto de carreras urbanas. Un desafío más grande que cualquier deportista del mundo de la moto pueda afrontar. Y morir entran las posibilidades. Peaje al error. Un error que ya llevan pagados 255 pilotos fallecidos en el circuito de la isla de Man, uno de los más peligrosos. Ya solo estar en él te incluye entre los posibles fallecidos de ese año. Un piloto se pone en la parrilla de salida, tiene aproximadamente un 4 o un 5% de posibilidades de no volver. En esta edición han muerto dos pilotos más. Antonio volvió a la isla de Man en 2017, después de haberse destrozado la pierna en un accidente. Casi me cuesta la vida y la pierna. Golpeó contra algo. No supe nunca qué fue, porque para mí solo había verde. Hasta que buscó la zona del accidente y encontró esto. Había un pilón, un mojón. Que arruinó su carrera, pero siempre le quedará la imagen de su evacuación a Liverpool. En esa avioneta iba una caja con un piloto fallecido a mi lado. Pone los pelos de punta a la velocidad que alcanzan en esos trazados. 200 kilómetros por hora de media. Encima los pilotos urbanos corren en trazados, por donde discurre la vida diaria. Dobuses, coches que resintan por la ciudad normalmente. La capacidad del piloto para hilar muy fino en la trazada. Y no morir en Macao como este piloto británico el año pasado. Y no morir en Macao como este piloto.